Presidente, nuevas ideas, me da mucho gusto, una foto, una foto, una foto, una foto, una foto, por favor. ¿Qué sacamos de esa reunión allí? Bien contento, la verdad, creo que el secretario Almagro es un demócrata, como nosotros, como te dije cuando entramos, nosotros no estamos pidiendo que queremos ganar, que nos quiera que nos ayuden a pagarnos ventajas competitivas, entonces simplemente queremos que sea un salvadoreño que elija las urnas y que no sea un electoral que preelija quién va a ganar eliminando la competencia. Y él estuvo muy de acuerdo con eso, que él es un demócrata, así que no puedo adelantarme a lo que él va a hacer, porque es algo que él va a decidir, pero estoy optimista en que nos va a ayudar a que en el Salvador se respete la democracia. ¿El Tribunal Supremo Electoral debe de trabajar más eficientemente? Por supuesto, ellos deben de respetar la democracia, es decir, su mandato constitucional es consolidar la democracia, de hecho eso es su eslogan, que el Supremo Electoral es consolidando la democracia, y entonces eso es lo que ellos mismos tienen que hacer, y no solo lo están haciendo, sino que están intentando bloquearlo. Entonces el llamado de esa es que simplemente respeten la democracia, que el pueblo salvadoreño elija las urnas, si eligen a otro, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a reconocer el gane del otro, pero si, pero si sea el pueblo se viene a pedir. Nayib, si llegan a bloquear el CD para no, porque tú pudieras participar, ¿cuál es la otra alternativa tuya que tienes para todo este pueblo que quiere que tú corras para este 2019? Pues la única alternativa va a ser luchar en el campo legal, para lograr defender la democracia con dientes y uñas. La lucha por la democracia no se debe, no se debe de, no debemos de caer, no debemos de bajar los brazos, debemos de seguir luchando por la democracia, por todas las vías legales, la democracia se lucha por las vías legales. Bueno, dejemos lo que le hable al pueblo, que le explique al pueblo lo que había pasado. Interesante. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Usted quiere tomar una foto? Un saludo a toda la gente de Maryland, un gran abrazo, aquí con un gran amigo, les enviamos saludos y bendiciones para todos. Gracias por ver el video.